hoy les tengo esta deliciosa receta de cómo preparo yo lo que es la cajeta de leche de cabra riquísima que pueden igualmente hacerla de leche de vaca tiene el mismo proceso así que espero y se animen y la hagan acompáñenme en este nuevo vídeo hola bienvenidos a delicias de mi cocina muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva receta la receta que les voy a preparar es como yo preparo lo que es la cajeta de leche de cabra que como saben pues es la más común y bien deliciosa así que vamos a ver cómo nos queda esta receta y nuestros ingredientes son bien poquitos así que lo primero que tengo por aquí es una cucharada de baking soda o carbonato esta es la cucharita que estoy ocupando 5 tazas de azúcar y voy a ocupar 3 cucharadas de vainilla y tengo 5 litros de leche pues de cabra así que estos son nuestros ingredientes así que vamos a empezar aquí lo que hice fue poner a calentar la leche la tengo que quebrantar un poco para poder agregar nuestros ingredientes a llama media aquí ya que la leche está caliente lo que voy a ir agregando va a ser nuestra azúcar porque lo que quiero es que se disuelva muy bien así que vamos a agregar toda la azúcar y vamos a estar mezclando para que se disuelva muy bien aquí ya que el azúcar se siente que ya está disuelta lo que voy a agregar va a ser nuestra vainilla y también pues nuestro carbonato agregamos la vainilla y el carbonato y vamos a estar mezclando constantemente sin parar por muy buen rato así que ya les estaré diciendo cuánto tiempo me tomó pues estar aquí haciéndola y les estaré mostrando pues a través del proceso que se vaya haciendo la cajeta ok miren después de una hora así es como va nuestra cajeta como ven ya está tomando un colorcito como cafecito así que sólo quería mostrarles pues los cambios que va teniendo y pues recuerden debullir constantemente y miren aquí ya tengo la cajeta fría ya la dejé toda la noche enfriando así que así es como nos quedó se ve bien riquísima y sabe deliciosa así que déjenme les muestro cómo se ve ya servida en un platito y cómo se se nota pues más el colorcito bueno miren y así de rica es como nos quedó nuestra cajeta bien deliciosa la verdad que ya tenía tiempo que no hacía pero queda riquísima así que espero y les guste y se animen y la hagan si tienen la oportunidad de conseguir como les digo la leche de chivo de cabra o igualmente pueden hacerla pues de leche regular así que así de deliciosa se ve miren riquísima la verdad tiene su proceso pero vale la pena si disfrutas la cocina vale la pena la verdad que hacerla y pues disfrutas también por los resultados así que así les dejo esta nueva receta esperando como les digo les guste muchísimas gracias a todos ustedes que se están suscribiendo al canal se los agradezco muchísimo recuerden de compartir y denle me gusta a los vídeos y recuerden activar la campanita para que youtube les avise cada vez de que suba un vídeo y pues no se pierdan ninguno así que como siempre les digo bienvenidos a delicias de mi cocina nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias que Dios los bendiga nos vemos en el próximo vídeo